Cuando mami me envuelve la noche al dormir Un ángel Dios envía que me cuida con amor Cuando amanece el día y yo voy a jugar Mi tierno ángel siempre está librándome del mar Cuando mami me envuelve la noche al dormir Un ángel Dios envía que me cuida con amor